La Fundación Lazo del Sur presentó actividades para lo que será el Octubre Rosa. El Octubre Rosa y Noviembre Azul, muchísimas actividades como siempre. La ciudadanía y las instituciones siempre nos apoyan muchísimo, así que tenemos que estar. Y realmente lo necesitamos, porque para poder sostener el Hospital Día Oncológico no podemos parar. La gran colecta va a ser el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de octubre. Estamos necesitando voluntarios que se quieran sumar para poder abarcar la mayor cantidad de lugares en toda la ciudad de Encarnación. Y generalmente tenemos entre 150 y 200 alcancías, sí, realmente tenemos bastante. Siempre seguimos con nuestra meta de 200 millones. El año pasado, en el 2021, llegamos a 130 millones. No llegamos a los 200, pero tampoco se hizo la cena aniversario, no podíamos juntarnos, teníamos que tener mucho cuidado, así que no podíamos hacer muchas, muchas actividades. Pero creo que este año yo creo que vamos a llegar y estamos haciendo todo lo posible. La cena va a ser el viernes 28 de octubre en el Centro Social, con el servicio de La Góndola. También vamos a tener un grupo musical, Alex Cardoso y su grupo, que es un grupo muy divertido, porque queremos cambiar un poquito más la temática de la cena. No tantos discursos, no tantas cosas, más bien disfrutar, bailar, compartir, porque es una forma de llenar nuestras energías y nuestras fuerzas para salir adelante. ¿150 mil? 150 mil guaraníes. Va a ser, en la mesa van a servir primeramente bocaditos, luego una entrada, que van a ser ravioles con salsa rosé. El plato principal va a ser un lomito relleno con una salsa de miglasé y un wok de verduras. Y como postre vamos a tener la torta que va a hacer la señora Mami González, que cada año también ella está apoyando. Ella también nos regala lo que es la torta falsa, para que tengamos una mesa súper linda para poder sacar las fotos. Así que vamos a tener muchos regalos, porque cada año todas las instituciones nos apoyan y nos ayudan con eso y vamos haciendo los sorteos que cada uno vaya llevando algún regalo de esa noche. Ya se determinó lo que será la tradicional colecta de la Fundación Lazo del Sur, que arrancará el jueves 13 y culminará el sábado 15 de octubre. La meta es llegar a 200 millones de guaraníes, donde también está previsto en otras ciudades del departamento de Itapuá.